Mi salvador Mi vida tuya es Mi fiel pastor En ti yo confiaré Oh Jesús Te quiero conocer Oh Jesús A ti te adoraré Te amo Señor Más y más Y te buscaré Más y más Tú eres mi Dios Mi corazón Tuyo es Tuyo es Glorioso Señor Mi vida tuya es Mi salvador No hay nadie como tú Oh Jesús Oh Jesús Más y más Más y más Te buscaré Tuyo es Tuyo es Mi corazón Señor Mi vida Mi vida Rey Me entrego a ti Te amamos Te amamos Y te quiero conocer Y te quiero conocer Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Rey 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 mis manos Salzaré ante ti Te quiero con no ser Porque te amo Señor Más y más Y te buscaré Más y más Y tú eres mi Dios Mi corazón Tuyo es Tú eres mi Dios Mi corazón Tuyo es Y tú eres mi Dios Y mi corazón Tuyo es Y tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios